¿Y qué tal causitas del mundo? Les habla de Fusiken y esta vez estamos en un nuevo top 6 de addons para Minecraft P1.18 en adelante Así que sí, acá más se tiene que comentar cuál es tu favorito, yo lo quiero leer Y obviamente te tienes que suscribir para que no te pierdas el contenido del canal Así que ya sabes, cualquier consulta que tengas me la puedes hacer por el grupo de Discord que está en la descripción Ahora sí, vamos a empezar con este top En el top número 6 tendremos el Amazon River Dolphin Que este va a ser un addon que te va a traer acá una nueva criatura Que va a aparecer en los lagos selváticos aquí del Minecraft Y va a ser el delfín rosado, así que sí, estos van a estar generando aquí naturalmente Y la verdad que van a lucir bastante bonitos y yo creo que los amantes de los delfines Pues obviamente se van a quedar alucinados con esto Acá como estamos viendo, pues es una variación del delfín normal del Minecraft Pero en serio, solamente tiene esta característica que va a aparecer aquí Así que pues tendremos un poco más de variedad por estos lugares Y ojo, eso no se les puede domesticar ni nada por el estilo Pero sí van a soltar bebés y todo lo demás Así que en serio que eso va a estar fenomenal En el top número 5 tendremos Elves Y este va a ser un addon que nos va a agregar aquí lo que es un nuevo bioma bastante morado Y yo diría que son fans de Vegetta, pero no O sea, acá nos estamos dando cuenta de esto Que incluso acá lo que serían sus hojas son bastante brillantes Bueno, también te puedes encontrar aquí con la atmósfera que tiene así este estilo de partículas Que en serio también cae muy bien para darle este ambiente También estaremos encontrando por acá lo que serían unos nuevos mobs Que bueno, van a ser elfos Y ojo, este mob todavía está reciente Así que están planeando más cosas a futuro Como agregar unicornios, un sistema mágico Y si tú quieres algo más, pues lo puedes dejar ahí En los comentarios, en la página oficial del creador Para que ahí le puedas dar ideas y todo eso ayudaría bastante Y también vamos a encontrar algunas estructuras Por ejemplo, esta es una Y acá, bueno, vas a encontrar por ejemplo incluso el aliento del dragón Por aquí como nos estamos dando cuenta Y algunos cofres con algunas que otras cosas Además, por estos lados estaremos encontrando aquí como si fueran colmenas Estas cositas Pero van a almacenar lo que son estas hadas Que bueno, de momento no hacen nada Solamente son así para verlas bien bonitas y lo demás Para ahí que salgan y después van a volver a su casita Y yo lo veo fenomenal Ya que también vamos a poder utilizar varias de estas cosas Para decoración y construcción Porque también tendremos esas nuevas maderas que las podremos transformar En el top número 4 tendremos el home plus Lastimosamente, este ahorita no tiene los crafteos Pero en una futura versión la van a añadir Y bueno, a mí me ha gustado bastante Yo siempre he creído que este es uno de los mods más fuertes De lo que sería decoración de aquí de Minecraft O sea, incluso han añadido cosas nuevas Que serían estos árboles de navidad Y también tendremos por aquí lo que son presentes E incluso acá con animaciones Y como puedes ver también le dan al almacenamiento O sea, varias de estas cosas tienen aquí lo que son animaciones También tendremos aquí lo que son luces Como cosas colgantes podemos prender y esto apagar mesas Que le podremos poner manteles Acá también, como te digo, las luces lo puedes apagar Esto también si quieres lo puedes detener Creo, bueno, no se puede ahora Ah, creo que no era Tamare, me confié, me confié No puede ser, me estafaron Bueno, pero pasando de eso Estaremos viendo acá teles Lo que sería también estos soportes Para poner nuestra tele También nuevos bloques Y ojo, hasta incluso tendremos aquí lo que son nuevos estilos de puertas Y esto en serio me gusta bastante Para la construcción aquí bonita de nuestra casa También tendremos cuadros Paneles de cristal, las diferentes láparas que también vamos a estar encontrando Aspersores de aquí de agua para regar nuestro jardín Que en serio van a tener esta animación que está bastante épica Estaremos viendo estatuas También la otra variación del árbol de navidad Cosas para mascotas Aquí como estaremos viendo para decorar jardines Acá letreros Para la hora de la parrilla de los asados Como puedes ver lo puedes quitar Aquí también para pasar nuestro momento en la playa Y ojo, no solamente esto Algo que me ha gustado muchísimo Es que hay peceras y los peces tienen animación Caminos de rocas, timbres Acá estaremos viendo acá leños para sentarnos También mi cartoncito Igualita mi lato Acá para que puedas subir tu contenido en el micro Acá distintos sillones Y también habrán varios colores También acá, bueno, percheros Para colgar cosas Acá tendremos esta Bueno, esta para decoración Un espejo LED O sea, es que en serio Está fenomenal Acá un tipo de ropero O de la silla gamer Bueno, el escritorio Peluches Acá para decorar lo que es el escritorio Tendremos aquí también Lo que sería un refrigerador Podremos guardar cosas Una tostadora Y ojo que también podremos hacer tostadas Y bueno, diferentes cositas Incluso para la hora del baño Y la verdad que está bien repartido esto Y también tendremos nuestra ducha Para poder sacarnos la mugre Como siempre Oye, oye Como es posible que todavía no has dejado tu like Y te has suscrito O sea, hazlo rápido Por estos mobs Que vas a ver a continuación En el bot número 3 Tendremos el Yennecro Supernatural Y este va a ser un addon Que nos va a traer acá Vampiros y hombres lobo Y bueno, obviamente Va a ser bastante dificultoso Ya que tendremos aquí Dos modos Como tú puedes ver ahí Como se tendría que activar esto Y bueno, obviamente Esto de la zona sangre Sería la más potente de todos Así que tienes que tener cuidado En este modo de super cheto Pues aquí los vampiros Que van a aparecer Van a ser mucho más fuertes Así que tienes que tener mucho cuidado Y yo te recomendaría Tener tu estaca Que esto Lo vas a poder conseguir Con esta nueva mesa de crafteo Que va a ser así como Un tipo de mesa mágica Y bueno, también te vas a estar Encontrando esta estructura Donde vas a poder generar Lo que es este tipo de estatua Curseada Pero no entiendo Cuál es su... Qué es lo que hace en realidad Ya que no veo nada Solamente parece así Como tipo de decoración Y bueno, ahí vas a encontrar Un poco de material también Que te va a servir Para hacer algunas Gemas Y ahí también Otros bloques Y bueno, por aquí Estarías viendo A los vampiros Que bueno, van a tener Acá rivalidades Con lo que es el hombre lobo Que ojo Él se va a convertir Ahí en las noches Y en el día Obviamente va a estar normal Y bueno, tienes que tener Bastante cuidado O sea, mira Por ejemplo, también Tendremos acá Lo que sería A un comerciante Que bueno, nos va a dar Aquí lo que es Agua bendita Bueno, va a ser Comercio Con lo que son Respectivas cosas Del add-on Y bueno, seguiremos Viendo por aquí O sea, aquí tendremos A un aldeano Así modo vampiresco También estaremos Bien, bueno La estatua cursiada Que ya la hemos visto Hace un rato Los vampiros Y bueno, también habrá Otros tripos de conde Y ojo Es que estos varían Así que mi causa Ten bastante cuidado En esta aventura sangrienta En el tono número 2 Tendremos el prehistórica Animalia Y así como lo hizo su nombre Aquí tendremos Animales prehistóricos Que bueno, van a estar apareciendo En diferentes biomas Si tú quieres saber Cuáles son Pues lo puedes ver En la página oficial Del creador Que está en la descripción Y sí, o sea, mira Incluso acá puedes Tener huesitos Esto está bastante fenomenal Yo lo he visto aquí Uf, fantástico Pero bueno, vamos a seguir viendo Mira, por ejemplo Aquí algunos de los dinosaurios Que vamos a ver Que bueno Acá estamos viendo A cuello largo O sea, mira Incluso también aquí Como es su diseño Y todo es bastante épico Y las animaciones también O sea, y no solamente Son de estos Ya que acá puedes ver Que también hay otro tipo De formas así Bueno, que no son Así tan dinosaurios Que digamos Bueno, algunos son más chiquitos Tendremos acá Incluso de estos Cocodrilos Super grandotes Que bueno Es el Prinosuchus O no sé qué bailas Bueno, también acá Estaremos viendo Un tipo de paloma Prehistórica O sea, ya me antojaron ya Mira, seguiremos viendo Por aquí A este dinosaurio también Bueno, con ese Ahí sí que tenemos Que tener bastante cuidado Ya que este es carnívoro Y como puedes ver Está que se pelea Aquí con la gente Y acá el pobrecito Ya están que se lo comen Ahí en mi frente Bueno, aquí también Estaremos viendo Así como tipo Parásitos Que estos van a estar Apareciendo en el agua Pero ellos son Bastante pacíficos La verdad no sé Qué es lo que harían Bueno, este sí Este es de agua gélida Y tenemos que tener Y tenemos que tener Bastante cuidado Porque nos come Ahí también estaremos Viendo por aquí A estos que han aparecido En esta zona De los bosques Estaremos viendo Por acá A otro dinosaurio De estos grandotes Y por aquí Estaremos viendo A los últimos tres Que bueno Otro tipo de bichito Acá estaremos viendo Un cangrejo Que va a estar apareciendo Ahí en el agua Y aquí también pues A otro A otro tipo de dinosaurios Aquí de una cola Bastante fenomenal Así que bueno Causa Si tú quieres tener A estos dinosaurios En tu juego Pues te lo vas a tener Que instalar Sí o sí Y en el top número 1 Tendremos el Aeon Fantasy Que este va a ser Un addon basado En el juego De Final Fantasy Y es que nos va a traer Aquí lo que son Tres nuevos mobs Que dos de ellos Van a ser bosses Y dos de ellos Van a ser mascotas O sea Nosotros ahorita Lo vamos a ver después Y además que también Tendremos una serie De objetos Armas Y por ejemplo Estas alas Que estás viendo Por aquí Que bueno Tienes que quedarte Para saber Cómo hacerlas Y cómo obtenerlas El primer mob Que estaremos viendo Será el carváncle Y es que en serio Van a ser bien bonitos Y ellos van a parecer Más cercanos De los diamantes Ya que son Bastante fans De estos minerales Así como estás viendo O sea Su carita va cambiando La cosa que también Es un mob nuevo Y bueno Tendríamos que esperar Porque obviamente Hay ciertos bugs Que se van a estar Arreglando próximamente Pero él va a interactuar Y bueno Tú lo puedes domesticar Por favor Contrólate Contrólate No te me aloques Hay algo épico Que si tú te metes Por ejemplo A la lava O recibes algunos Que otros daños Él te va a servir Acá como support Y te va a dar Lo que son Los distintos efectos De regeneración Resistencia Resistencia al fuego Y absorción Y en serio Es que este te puede Salvar de bastantes cosas Por este lado Por este lado Tendríamos al Y este va a ser Un boss De menor nivel Que va a estar Apareciendo En la zona De meseta Y bueno En futura actualización Le van a añadir Una nueva Así que digamos Estructura Para que podamos Batallar contra él Pero bueno Ahora si lo vas a poder hacer Y una vez que lo derrotas Te va a dar Soltar dos nuevos objetos Que te van a servir Para hacer también Lo que sería Esta hacha Que bueno Va a ser del Y tú no vas a poder Domesticar a este Pero solo necesitarías Hacer lo siguiente Poner un bloque de oro En el centro Y rodearlo De lo que son Bloques de magma Para hacer cuatro En total Y finalmente Lo que tienes que hacer Por aquí Es poner el alma Del Ifrit Aquí en el bloque De oro Y tú vas a ver Que aquí se va a comenzar A elevar Y ya cuando hayas sacado Esta especie de partículas Le vas a tener que dar Un diamante Y vas a ver Que van a empezar A salir corazones Acá Efectos de estas de almas Y obvio Acá ya tienes que esperar Porque va bien Lo épico Viene lo épico Y se viene tu gran amigo Que hasta le vas a poder Poner la montura Y bueno Te vas a poder ir con él A cualquier lugar Y ojo Que también te va a defender De cualquiera De los peligros Que se enfrenten Y el último boss Sería el diablos Que este va a ser un boss Que va a aparecer Únicamente en el nether Pero en serio Que va a estar Bastante potente Y tenemos que ir Bien preparados Porque tiene una secuencia De ataques Que quedarás alucinado Y si O sea Este nos puede soltar Las cosas Para hacer los distintos Crafteos De lo que sería La lanza del diablos Y también las alas Que bueno Para hacer estas alas Necesitamos 18 En total De las alas rotas Y bueno Tendremos que traerla A este nuevo yunque Y con este martillo Ir presionando aquí Hasta que nos vaya Soltando esto Y tendríamos que hacer Este procedimiento Con las alas nuevas Poner acá 2 Y seguir hasta lograr El nivel 4 De las alas Para ahí recién Poder ponernos aquí Lo que serían Estas alicias Y bueno Ahí vamos a poder Volar y todo O sea que mira Mientras más vas teniendo Presionado Todo eso Tú puedes volar Tranquilamente Y también te va a estar Dando estos efectos Y ahora nos vamos Con el tutorial De instalación Así que te tendrás Que ir aquí A jugar Crear nuevo mundo Y bueno Nos vamos a la zona Más importante Que sería La zona de los experimentos Aquí tú vas a tener Que activar estas opciones O la que te pida Ahí en la página Oficial del creador Ya una vez con esto Tú solamente tendrás Que irte a Packs de comportamientos Y buscar en mis packs El que más te haya gustado En mi caso El Aeon Fantasy Así que le vamos a dar aquí Va a desactivar los logros Esto es obligatorio Y una vez ya hecho esto Tendremos que confirmar De que se haya activado Ahora pasamos A paquetes de recursos Y comprobamos Que si también está activo Pero en caso No lo esté Tendrás que hacerlo manualmente Tendrás que buscarlo Y darle activar Si quieres que tus amigos También puedan jugar Con estos addons Tendrás que activar Esta casilla Que dice Requiere que los jugadores Acepten los packs De recursos para unirse Y ya con esto Ya puedes jugar normal Y ahora sí A crear Y bueno mis causas Hasta aquí estaremos Dejando el video De hoy Espero que les haya gustado Un montón Así que no te olvides De comentarme Cual ha sido tu favorito Y si me preguntas Por la compatibilidad Pues aparentemente Si lo es Porque acá estoy En un mundo con todos Y no ha habido Ningún error Ahí como puedes ver El dinosaurio Por aquí también está Este caimán gigantesco Y por ahí también He visto que han estado Apareciendo los delfines nuevos Mira por ahí está uno Que en serio Espectacular Así que no te olvides De comentar Por favor Recuerda que si eres nuevo Tienes que dejar tu like Suscribirte Y obviamente Si activas la campanita Y compartes En serio Que eso ayudaría bastante Y yo te lo agradecería Un montón Así que sin más que decir Causitas causotas El de Fuzi Que se despide Chaufas